¡Suscríbete al canal! Medusa es uno de los personajes más famosos de la mitología griega El primero que la menciona es Hesíodo en su teogonía Aunque también aparece en las metamorfosis de Ovidio E incluso Píndaro se refiere a ella en alguna ocasión como la de las bellas mejillas Medusa era una de las tres gorgonas De sus hermanas, Esteno y Euríale Era la única mortal Y a diferencia de ellas, que tenían un aspecto monstruoso Medusa gozaba de una gran belleza Las tres eran hijas de Forcis y Zeto, dos deidades marinas Aunque según algunas versiones serían hijas de Tifón y Equibna Medusa era una bella mujer que servía de sacerdotisa en el templo de Atenea Y es justo aquí donde su triste historia dará comienzo Su hermosura era tal que llamó la atención del dios de los mares, Poseidón Este encaprichado abusó de ella en contra de su voluntad Y aunque todos pudiéramos pensar que Medusa, lógicamente, no merecería ningún castigo Atenea no opinaba igual y furiosa por haber mancillado su templo La castigó, transformándola en un horrible monstruo Con serpientes en lugar de cabello El cual, cada vez que alguien os hará mirarlo, sería convertido en piedra Así fue como Medusa fue desterrada a una cueva junto a sus hermanas En las tierras hiperbóreas Pero la historia no termina aquí Ya que del abuso que sufrió de Poseidón Medusa quedó embarazada Esto enfureció muchísimo más a la diosa Atenea Quien finalmente optó por enviar al héroe Perseo Para que acabara con su vida Para ello, le dio como provisiones Un escudo tan pulido que le servía como espejo El casco de invisibilidad de Hades Y las botas aladas del dios Hermes En su viaje hacia las tierras hiperbóreas Perseo visitó a las graias Tres hermanas que compartían un solo ojo Y que eran capaces de dar respuesta a las más difíciles preguntas Estas finalmente le revelaron Cómo acabar con la vida de Medusa Cortándole la cabeza Y así lo hizo Perseo Con ayuda de los obsequios dados por Atenea Consiguió decapitar a Medusa De la sangre derramada de la cabeza de Medusa Nacieron sus dos hijos El caballo alado Pegaso Y el gigante Crisahor Hay versiones de la historia Que cuentan que Perseo Empleó la cabeza de Medusa Para diferentes fines Y para emprender distintas aventuras Por ejemplo Que la usobra rescatará a la princesa Andrómeda O para vengarse del rey Polidectes También hay quien dice Que la empleó para convertir en piedra Al gigante Atlas Que era el encargado de sujetar El cielo y la tierra Sin embargo Perseo finalmente acabó entregándole la cabeza A la diosa Atenea Quien la colocó en su escudo Como un símbolo protector Y como dato curioso Antes de acabar este vídeo Seguro que nunca os habíais planteado El por qué las medusas Recibían este nombre Y es que está relacionado De alguna manera Con el mito que acabamos de contar Fue este hombre de aquí Carly Noe Quien propuso una clasificación Del mundo viviente Tanto vegetal como animal En su libro Sistema Naturae Un texto fundamental Que en su cuarta edición En 1744 Introdujo el término Medusa Para referirse A estos animales marinos Debido a la semejanza Que tenían Con el rostro de la gorgona El mito de Medusa Y la figura de esta misma Ha trascendido hasta la actualidad Como símbolo De la sabiduría femenina Y la opresión De la mujer fuerte y poderosa ¿Y tú? ¿Crees que es justo El final que tuvo ¿Qué piensas de su historia?